En sus inicios fue conocido como Paseo Independencia, luego como Paseo Guzmán Blanco y Parque El Calvario. Desde 1612 estos espacios guardan hechos determinantes para nuestra independencia y el desarrollo de la capital. En una de sus vértices se libró la conquista del Valle de Caracas y su posterior fundación. En su colina se instaló el primer acueducto de la ciudad y el primer jardín botánico. Además fue el primer parque público con luz eléctrica. Después de la gran desidia en que incurrió durante la Cuarta República, el pasado 20 de marzo fue totalmente recuperado por el gobierno bolivariano para rendirle tributo a personajes de la historia, a la naturaleza caraqueña y a los ciudadanos. Están las escaleras que se recuperaron en su totalidad, la estatua de Zamora que se ubicó en un pedestal que originalmente tuvo varias estatuas, entre ellas la de Guzmán Blanco originalmente se recuperó, se refaccionó y allí se ubicó la estatua del general de Hombres Libres. Hoy constituye una importante alternativa para despejarse de la faena diaria caraqueña. Y es que 22 hectáreas de variada vegetación e históricos monumentos conforman el atractivo parque Ezequiel Zamora. Los invitamos a que nos acompañen en este recorrido. A bordo del tranvía iniciamos el paseo. Brisa fresca, aire puro, verde vegetación y hasta el canto de los pájaros nos acompañan. Y en el trayecto ilustres personajes como Teresa Carreño, Francisco Bermúdez, la mujer del Calvario y el general Ezequiel Zamora y el padre de la patria Simón Bolívar nos saludan. Llama la atención el hermoso Jardín del Parnaso, donde se imponen los colores y figuras. Este es uno de los tantos puntos custodiados por guardias patrimoniales. Allí encontramos a Henry Bolívar orientando a un visitante. Le damos orientación que no rompan las matas, que no dañen los monumentos, que no se monten en los pedestales. Desde diversos sectores del parque se puede disfrutar de una imponente vista de Caracas y en la parte baja del parque resalta el arco de la federación, una de las paradas donde los ciudadanos pueden tomar el tranvía para comprobar la belleza del parque. Esto es lo mejor que hizo el presidente. Sí, yo estoy contenta. Estoy contenta porque ya uno puede venir para acá y sube mucha gente. Muy bonito, no hay peligro para nada. Luego de pasar por la Capilla de los Urles, el recorrido en el tranvía culmina en el Paseo Bermúdez, espacio para la tertulia, en el Café Venezuela y la sala de lectura Paula Correa, con múltiples servicios gratuitos para sus usuarios. Y quienes a diario tienen la tarea de recibir a visitantes, disfrutan al máximo su labor. Pienso que disfrutamos hasta más de las personas que vienen para acá, porque estamos viviendo día a día esa realidad de lo que hay aquí realmente en el Parque Calvario, la esencia, la tranquilidad. El Parque Asequiel Zamora, además de representar otro pulmón vegetal de Caracas, es un espacio para el encuentro comunitario. Los fines de semana se ofrecen actividades para la familia, en especial cada viernes en la noche, con cine a cielo abierto. Un conglomerado de espacios para el disfrute. Otro esfuerzo del gobierno bolivariano para la recreación de todas y todos los venezolanos. Nuestra invitación es para que no dejen de visitarlo. Melian Herrera, La Noticia. Desde su fundación en 1924, el parque ha sido parte de diversas transformaciones. Para hacer sus instalaciones más agradables para los usuarios. En los últimos años de la Cuarta República, la desidia se apoderó de toda su extensión. Por ello, el gobierno bolivariano puso en ejecución el proyecto de revitalización y renovación de cada una de las áreas del parque. En las 18 hectáreas que comprende el parque, los caobos se remueven y sustituyen los ajañadas. Se mantiene la limpieza continua, se reacondicionan estructuras e incluso se reparan las papeleras. La idea es recuperar todo lo que es el ambiente social del parque, porque la gente tiende a retornar otra vez a aquellos que se habían retirado porque tenían bastante temor a lo que era respecto a la seguridad. Ahora hoy tenemos seguridad, tenemos la policía, tenemos guardias patrimoniales, tenemos seguridad de la corporación, de Distrito Capital y mucha gente que también hace la labor de cuidar el parque. El parque los caobos sirve de espacio para el encuentro cultural, el conocimiento y las artes. Precisamente la concha acústica donde el ilustro Gustavo Llamel y otros grandes artistas han compartido su talento con el pueblo venezolano es remodelada para que usted desde cualquier punto pueda disfrutar de los próximos espectáculos. En la zona central del parque los caobos está ubicada la Fuente Venezuela, que originalmente estuvo ubicada en la plaza que hoy lleva este nombre. Consta de estatuas que representan las regiones emblemáticas del país y para mantener el espectáculo de aguas y luces que ofrece. En esta etapa está sometida a una rigurosa renovación. Muy cerca de la Fuente, en el ala este del parque, se puede encontrar la pecera y espejos de agua. También en este sector se ubica la sede del Instituto Municipal de Deporte y Recreación de Caracas, que organiza múltiples actividades a los ciudadanos. Nosotros trabajamos con las 23 parroquias de Caracas. Tenemos alrededor de 3.000 club inscritos aquí en el CRIAN, que viene siendo casa del adulto mayor. Nosotros le damos actividad recreativa a los abuelos. Tenemos un convenio con el INAS y HOMOPEDAN, que trabajamos paseos que sí, para los totumos, paseos para la guayra. Se arregla de un esfuerzo conjunto de la alcaldía de Caracas y el gobierno del Distrito Capital, empeñados en ofrecerle a todos los venezolanos lugares dignos para disfrutar del tiempo libre, de la naturaleza, de las esculturas de destacados artistas contemporáneos y del agradable clima de la ciudad de Caracas. A corto plazo el Parque Los Cabos estará totalmente recuperado. Los trabajos se mantienen de manera continua para garantizar el sano esparcimiento de todos los ciudadanos en estos espacios. Melian Herrera, La Noticia. Una agradable mirada al pasado para conocer de cerca nuestros orígenes con sus protagonistas se logra hoy al visitar el centro de Caracas. Producto del empeño de Fundapatrimonio, se restauraron 25 manzanas fundacionales de la capital. Incluyen las edificaciones que rodean a la Plaza Bolívar. Junto a esta, aún se encuentran estructuras en plena remodelación, como el edificio José Mendoza, donde está la Casa del Vínculo. Allí, en 1802, vivió libertador con su esposa, María Teresa del Toro, quien en 1803 falleció en el mismo lugar. Recientemente se iniciaron las excavaciones y se pudo encontrar el piso original de la casa. Sus paredes de ladrillos y un importante hallazgo, esta moneda que data de 1862. Por ello, los trabajos de recuperación apuntan a crear un museo in situ para turistas y visitantes. En la parte de abajo pensamos que debe haber un museo itinerante con oficinas y toda una cantidad de servicios. Va a tener un pequeño ascensor para las personas con discapacidad y personas mayores. En la parte de la mezanina, que vamos a tener una mezanina, va a haber una pequeña sala de conferencia para 25 personas, de manera de poder recrear permanentemente todo lo que tiene que ver con la vida del libertador. Y en la parte de arriba va a haber un museo permanente que recoge las tres etapas de la vida de esta casa. Gran valor histórico representa la Casa del Vínculo, pues también era centro de reuniones de la sociedad patriótica y posteriormente allí existió la imprenta donde fue creada el Acta de la Independencia. La fachada de esta casa será reconstruida de acuerdo a las descripciones de los historiadores. Otro sitio restaurado es la Torrenta de San Jacinto, donde en 1597 funcionó el antiguo convento de San Jacinto, ubicada muy cerca del mercado donde hoy existe la Plaza Venezolana. El lugar de visita obligada es la Plaza Bolívar, la cual se mantiene bajo cuidado permanente para mantener su paisajismo y atractiva fauna. Tenemos el derecho y el deber como ciudadanos, ¿verdad?, de cuidarlo. O sea, para el día de mañana nosotros a nuestros hijos les explicamos, mire hijo, esto es así, esto es asado, entiendes, es importante de verdad cuidarlo. A la Plaza Bolívar le serán incorporados bancos y a corto plato será inaugurada la sala de lectura al servicio de la ciudadanía que asiste a disfrutar de los espacios como la señora Gladys Díaz. Qué lindo se siente respirar todo este ambiente grande, espacioso, que ya tú puedes ver las ardillas, los animalitos, ver inclusive las cosas tan gratas que fueron que vivieron nuestros antepasados, por lo menos la Casa de Bolívar bien recuperada, esto que está aquí tan bello, por lo menos mira eso tan lindo que se ve. Ahora tú te recreas, en tus ojos entra el calor, entra la alegría, entra el colorido de toda esta plaza tan bella y tan hermosa. Los trabajos de recuperación del casco histórico de la ciudad capital se encaminan principalmente a que los ciudadanos conozcan su pasado, entiendan el presente y no pierdan la identidad con sus verdaderas raíces. Melian Herrera, La Noticia. Lo que a finales del siglo XIX funcionó como el Internado San José de Tarbes, el 7 de septiembre de 1912 se instauró como la primera escuela modelo del país y posteriormente en 1936 recibió el nombre de Escuela Nacional 19 de Abril, que se mantiene hasta nuestros días. Por su innegable valor patrimonial y con motivo de los 200 años de la independencia, se iniciaron a profundidad trabajos de restauración de toda la planta física del plantel y se intentó recuperar el modelo original de 1883. Decidimos darle un vuelco al proyecto y empezar a reconstruir todos esos elementos que aparecieron incompletos. Los existentes los dejamos a modo de testimonio y los que no estaban simplemente los completamos basándonos en los existentes. Tras casi 200 años de existencia, la planta original de la escuela aún conserva puertas originales. Para los pisos y paredes se emplearon delicadas técnicas de restauración, asimismo para conservar la escultura de la mujer con el gorro frigio instalado en el patio central que representa a Venezuela. También a principios de este año el ala sur de la Escuela Bolivariana 19 de Abril fue sometido a un riguroso proceso de remodelación. Los invitamos a que vean junto a nosotros cómo quedó el producto final de estos trabajos. Esta área mucho más moderna que la planta original también recibió trabajos de reconstrucción y remodelación de estructuras, columnas y techos. A partir de ahora los pequeños estudiantes contarán con una unidad médico-sanitaria, una cocina, comedor y todos totalmente equipados. Además estrenarán su cancha deportiva, pupitres y demás materiales y equipos de apoyo a la labor educativa. Ya no nos podemos quejar por nada, ya no podemos decir que la escuela la tenemos fea. Aquí todos de lo mejor nos dotaron la cocina. Anteriormente no teníamos la dotación que tenemos, la amenajería por completo. Ahora va a mejorar notablemente la calidad de los alimentos porque van a ser las madres procesadoras, los representantes de los niños quienes van a preparar los alimentos. Y para la comunidad ligada a la escuela genera orgullo de observar la gran transformación. Gracias al gobierno revolucionario ahora tenemos esa oportunidad de que todos los niños, sufriendo mi niña, tenga un lugar acorde, a su nivel. Durante nuestra visita a la escuela conocimos a la señora Carmen Montero, quien tiene 87 años de edad, de los cuales ha entregado 50 al plantel. Como lo que consigo es cariño y uno ya cuando está viejo busca cariño. Yo me meto aquí, me meto esto. Por eso que sigo viniendo siempre para acá. Mientras yo estoy aquí y ahora que la escuela está bonita más, tengo que cuidar, ayudar y cuidarla. Para toda la comunidad educativa la señora Carmen es considerada un patrimonio viviente. La escuela bolivariana el 19 de abril está plenamente apta para recibir próximamente a 600 alumnos que harán vida y recibirán conocimientos en estos espacios rescatados por organismos del gobierno bolivariano empeñados en mantener vivo este patrimonio histórico del país. Melian Herrera, La Noticia. La Noticia.